Bueno, Julián, tu nombre completo cuál es? Julián Kispepari Julián Kispepari, tú estás acá porque ha salido publicado en el periódico, no? Aquí está el aviso, ah? Si ¿Quieres mostrarme este aviso? ¿Cómo así te enteras que te estaban buscando? Que una persona me dijeron lunes en la mañana, como a las 5 de la mañana me dijo Que salió publicado en Ojo, pues no? Si Julián, bueno, tu llamada y me sorprendió a mí, tú no quieres saber de tu familia No Ellos te están buscando, pero tú no quieres saber nada ¿Qué ha pasado Julián? ¿Qué es lo que más te dolió? ¿Qué es lo que pasó con ustedes para que tengas tanto resentimiento? Bueno, la historia que le voy a contar es que yo, cuando yo tenía 5 años me pusieron al colegio Ahí en el pueblo mismo Ustedes son de donde? ¿Huancavelica? Si, de Huancavelica en un pueblo que se llama Anexo, Santa Bárbara, Tococucho se llama ese pueblo Ahí me pusieron al colegio y cuando me pusieron al colegio, mi padre quería que yo aprendiera a escribir bien rápido Y leer bien rápido Entonces yo no aprendía rápido, porque en ese tiempo yo todavía era niño Entonces, como no leía bien, no escribía bien, ¿qué hacía? Me pegaba con palo o me chancaba el parí Entonces yo a veces salía herido, no iba un mes al colegio A veces dos meses, la profesora le preguntaba a mis premios, ¿qué es lo que pasa con tu premio? No, mi premio está enfermo Pero no le decía por qué, con qué enfermedad no lo comprobaba Era por lo que tu papá te pegaba Sí, mi papá me pegaba Entonces, tanto golpe, tanto que me pegaba, yo ahí me escapaba Dormí en el campo, o ahí dormí en una casa de una persona O ahí dormí en el cementerio Y así pasaba durante mi niño ¿Y qué edad tenías tú en ese entonces? Ese año yo tendría más o menos 5 o 6 años ¿Era chiquito todavía? Sí, niño, sí Era niño ¿Y es ahí, tú escapas de tu casa o qué pasó? Bueno, sí escapaba así para abajo Hasta el siguiente año Otra vuelta, el siguiente año ingreso, otra vuelta al colegio Entonces ya, el siguiente año mi profesora toma una Una, ya muy drástico Me dice, ¿qué es lo que va a pasar? Quiero ver este año más, ¿qué es lo que pasa contigo? Y ya para eso ya mis familias ya le habían comunicado Que más o menos en tiempo de enero, febrero Salía un pastel ganado yo Entonces mi papá también me acompaña, sí No sé qué había pasado entonces Me sacan la ropa En el campo hay una ortiga ¿Vortiga? Espeada Sí, que arde, ¿no? Pica bastante, claro, ortiga Y ahí mi tumba Calato, mi tumba Estuve con un mes sin pararme bien No podía sentarme, ni podía ingresar ¿Qué tal vida, Julián? O sea, que una vida muy triste pasaba Una vida muy linda No ha sido nada grato, ¿no? Entonces todo eso a mí me hace recuerdo De mi niñez Porque mi hermana era mayor que yo Porque yo no te defendía Sí ¿Cómo se llama tu hermana? Mi hermana se llama Gregoria Kispital ¿Son hermanos de padre y madre? Sí Sí Entonces llegaba marzo, abril, mayo Comencé a estudiar Entonces más o menos En medio Mayo, junio Toma mi profesora una drástica medida Le dice a mi tío Le llama Como era su hermano de mi papá Mi tío Mi tío era mejor que mi padre Ellos nos cuidaban Entonces le llamó Le dijo Quiero ver a tu sobrino ¿Qué es lo que pasa? Entonces mi tío había llevado a su casa Entonces Quiero que me tragas a tu sobrino Quiero ver Entonces mi tío Viene a mi casa A mi papá le pregunta Mi sobrino le dice Y mi papá le miente Yo le estoy escuchando O sea Mi casa está así Y yo estoy en otro lado Pero escuchabas todo Sí ¿Y qué es lo que dijo tu papá? Y mi papá le decía No, se ha ido a pastear ganado ¿Seguro? Sí Y ya para eso mi tío Ya había pasado por un lado Ya Y sabía que estabas ahí Sí Entonces mi tío Andaba con sus tres puntos amargos En la cintura Entonces le dijo A mi papá ¿Me vas a seguir mintiendo? ¿O me vas a decir Si es la verdad ¿Dónde está mi sobrino? Le dice No, la verdad Si hay la pastear ganado Las tres puntas Ese es el látigo ¿Pero no? Para castigar Recién saca Sus tres puntas Para que le dé No, ahí está adentro Le dice ¿Y por qué me esconde? Le dice Su profesora Venía a buscarlo Entonces mi papá Me saca Con mi tío Bajamos a su casa A ver a mi profesora Y yo le salvo a mi profesora Hola Julián Me dice Que convoca nomás va a saludar Dame la mano ¿Cómo está? Me dice Yo para dar la mano Estaba hinchado Sí Me había amarrado con soga Mi papá Te amarró con soga Todo el brazo Toda la mano de acá Y mi mano se había hinchado Como una palma Y mi profesora me dice ¿Qué te ha pasado? Me dice Entonces ya a la profesora No le dije Primero nada Le dije Me he caído Te has caído Pero no me estás raspado Julián Tú has pasado una infancia Realmente terrible ¿No? Sí Por eso no quieres ver a tu familia Sí Y tú me comentabas Es una parte de niñez Que le estoy contando Porque todavía no venimos Pero dime una cosa Esta hermana que te busca Tú me comentaste Que ha tenido un romance Con tu padre Sí También O sea ¿Tu hermana es acostada Con tu papá? Sí ¿Y tú veías eso o qué? No Disculpa Ya cuando ya O sea por eso Estoy viniendo Sí Lo que pasa es que Realmente quiero puntualizar Un poco Para que no sea muy largo Este testimonio Ya Entonces voy a seguir cortando Ya Entonces mi profesora Me toma Para su casa Ya para la ciudad Para mi Món Cabrera Me vengo con ellas Vivo ahí Más o menos Enero Febrero Ya había llevado vacaciones Ya no iban Ni profesora Ni a su Trabajar Y ya Entonces De otro momento Mi tío Viene diciendo Que tu hermana Se fallece Diciendo Mi sobrino Tiene que viajar Entonces mi profesora No quería Entonces Llego a viajar Entonces preguntamos De quién era el hijo Dijeron que estaba Pasteando ganado Que con un hombre Dice que estaba Tu hermana Tu hermana salió embarazada Así es Todo O sea Ya había dado luz Le preguntaron Todo esto A mis familias Todo Todo Y le mintieron eso Eso cuando todavía No tenía su mujer Mi padre Ya Pasamos Pero en la segunda Ya Mi papá Ya tenía su mujer A es lo que sabemos Por el día O sea En pocas palabras Tu hermana Prácticamente Te convivía Con tu papá Sí Así es Y tú Esto también Te Te fastidió O sea Incómodo O sea Que algo Que no No debería Que no debería No debería pasar Claro Pero pasa No Eso es lo que no me gusta O sea Que tu hermana Tuvo hijos Para tu padre Para su padre No Entonces Todo esto Siempre hablaba De eso Sí Tú ¿Tú qué tiempo Que lo conoces A Julián Hace 20 años 20 años Y te contó Esta historia Sí Varios veces Y siempre le decía Que buscara Tu familia Siempre tienes Que buscar Como sea Tiene que aparecer Pero no Ellos están Muertos Para mí Están muertos Muertos Yo no siento Nada Y él Más primero Es juramento Hermano De mi esposo Sino que A veces Así Siempre Por descoordinación Así Pero siempre Ahí Nosotros paramos Yo lo siento Son bien amigos Son muchos Hace cuenta Que para mí Él viene Es solo un hermano Siempre No lo voy a dejar Y siempre voy a estar A su lado Siempre Siempre has estado A la vez Sí No Yo lo siento En el alma Él Sí O sea Tienes hermanos Que no son de sangre Y han sido Más buenos contigo Veo mucha tristeza En tus ojos Julián Sí Recuerdo que Yo soy de Huarco ¿Qué recuerda Julián? Yo digo ¿Por qué Mi familia Mi bosque Si hay tanto Ya no Ya no lo necesito Yo Yo necesito Apoyo Cuando era tío A este edad Ya no Ya no quiero Yo Ya tengo Donde apoyar Yo soy Grande Yo soy Persona Con capacidad Que puedo luchar Mi vida En el momento Cuando era Yo niño Yo necesitaba Ese apoyo En mi familia ¿Tú tienes hijos Algo Julián? No, no lo tengo Es solo Soltero ¿Qué quieres decirle Julián Mirando a la cámara ¿Qué quieres decirle A tu hermana? Ella va a ver este video ¿Qué quieres decirle A ella? Mira De verdad De verdad Pienso viajar allá Yo personalmente Voy a viajar Pero no La fecha exacta No le digo Se va a viajar Le voy a preguntar Todo lo que Ha hecho En la vida De ella Nada más Ella pasó conciencia Que estoy tranquila Yo para mi conciencia Sentíme tranquila Yo para subir Y salir adelante Nada más Entonces No quieres verlos No, no, no No quieres saber nada No, no, no No, no, no No, no No, no Mi familia Decía Por eso Yo tenía que ir Para un sitio Lejos Donde nadie Me mirara Porque yo estaba Sufrido Ha sufrido mucho Ha sufrido mucho Realmente ha sido triste La vida Tiene dos Tres operaciones Ustedes eran dos Hermanos Nada más Sí Nada más Y tenía a mi tío Es el único Cuando se fallece Y cuando Cuando se fallece Mi tío Yo tenía que alejarme Lejos Pensaba irme Lejos Si a selva O si a algún sitio Pero lejos Donde nadie Me encontrara Eso es lo que He hecho Yo Ya desaparecido Sí Todavía le conté Bien claro Y para eso Me desapareció Y no quiero Saber nada De mi familia Siempre le he contado Como si fuera Mi familia Así le he contado Eso Está la historia ¿No? Sí ¿Qué está la historia? Bueno Seguramente Las personas Que te buscan Van a Van a ver esto Y van a entender Por qué Realmente Desapareciste Y muchas personas Que vean este video Van a entender Por qué Desaparecen Muchas personas Y nunca más Aparecen Y nunca más Quieren volver Porque hay verdades Que a veces No conocemos ¿No? Hay verdades Que a veces No conocemos Es difícil ¿No? Así Ha sido Soñado Allí No está Ha sido Mi historia Así Ha sido Mi viviencia De mi En este momento En estar Sol Soltero Ya van 40 años Sí 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 Sí